Retomamos entonces el análisis y tome en cuenta algo, a partir de lunes si usted sale y no utiliza una mascarilla puede ser sancionado. El presidente aún no ha dado a conocer cuál será la base legal que tomarán en consideración para este punto específico, pero nosotros le mostramos aquí dos artículos que podrían ser de los que se pueden tomar en cuenta para poder sancionar. Hablemos entonces del artículo 301 del Código Penal que establece la propagación de enfermedad e indica que quien con propósito propagara una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión que va de uno a seis años, pero también tenemos otra base legal y es el artículo 305 del Código Penal que es la contravención de medidas sanitarias. En este artículo se indica que quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una episodia susceptible de afectar también a los seres humanos, será sancionado con prisión que va desde los seis meses a los dos años. Esta es la información que se tiene, esto indica nuestro Código Penal y son dos artículos que se podrían ir adoptando entonces para establecer las medidas. Licenciado, ¿cuál de estos dos artículos cree usted que se puede adoptar a las sanciones para imponer a quien no utilice una mascarilla si se encuentra en la calle? El 305 porque habla del incumplimiento de la normativa que se implementa para evitar la propagación de pandemias por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, cuando usted contraviene esa normativa, usted puede ser aplicado el 305 de seis meses a dos años de prisión. Desde luego, yo creo que en el caso de las mascarillas no va a ser eso, pero esto sirve de base para que efectivamente puedan ellos buscar, ya sea como una falta y solamente sea el pago pecuniario, o sea, el pago en dinero por contravenir también estas medidas que va, puede ir de 300 a 3 mil quetzales. Esto se convertiría al final entonces no en una sanción como tal, sino en una falta. Una falta. Yo más creo que va a ser una falta. Desde luego, yo estoy especulando. ¿Cuál es la base? El 305. Yo sí creo efectivamente que todos los jueces, ante todos los casos que se pueden ir planteando por haber incumplido la normativa, en el caso que están planteando las autoridades del sistema sanitario del país, pueden ser procesados por esto. Porque el gran problema es que efectivamente están trasladando esa misma enfermedad a otras personas, contraviniendo las leyes, contraviniendo las normativas y las restricciones que están puestas por parte del Ministerio de Salud Pública. Licenciado, usted que es especialista en temas de seguridad, por ejemplo, en este caso, las fuerzas de seguridad van a ser importantes para poder verificar que se cumpla con estas indicaciones y si no, proceder a las detenciones de las personas. ¿Qué tipo de operativos se podrían estar estableciendo? Porque, por ejemplo, hay quienes piensan, bueno, sí, si me encuentro en la calle, utilizar la mascarilla, pero si voy en el vehículo, no la puedo usar. ¿Hasta qué punto entonces podría ser detenido una persona? Si, por ejemplo, alguien va conduciendo, lo para la policía, no porta la mascarilla, ¿podría entrar dentro de los casos o hasta dónde podría aplicar? No, son dos cosas distintas. Si usted va dentro de su vehículo, usted no puede, si usted quiere, usa o no usa la mascarilla. El problema es cuando usted sale fuera de su vehículo y usted comienza a tener relación con otras personas. Ahí es cuando usted tiene que tener no solo un distanciamiento social, sino que tiene que tener su mascarilla para no contagiar absolutamente a nadie. Pero dentro de su vehículo, es usted el que va, punto, no va nadie más. Entonces, los operativos serían más que todo peatonales. No solo van a ser peatonales, pero también sí puede llegar un policía parando a la policía y pedirnos, por favor, que nos pongamos nuestra mascarilla, porque van a revisar el carro, porque van a resacar nuestros papeles. Y si nosotros no llevamos la mascarilla, inmediatamente ponernos a disposición de un juez de paz. Estos son puntos importantes de poder aclarar, porque obviamente no sabemos hasta el momento, tenemos que esperar también las indicaciones del presidente para irnos preparando. Pero seguro por ahí va a ir. Mire, es una necesidad urgente que la gente entienda la importancia de usar la mascarilla. La mascarilla nos protege a nosotros y protege a las otras personas. Por lo tanto, tenemos que usarla obligatoriamente. Esto no se trata de que no me gusta, de que siento que me asfixia, porque se la tiene que poner. No hay opción. Y si no, la policía debe de detenerlo y ponerlo a disposición de los tribunales para que le pongan una multa o cumpla usted de dos semanas a 15 días a 30 días de prisión. Pagar con cárcel lo que no se puede pagar con dinero. Y hay que recordar ya para ir finalizando, licenciado, que hay otros países que incluso también han hecho esto, han puesto como algo que sí se tiene que hacer el tema obligatorio específicamente del uso de la mascarilla, porque se han dado cuenta y sí han tenido resultados efectivos porque se han reducido los casos y el riesgo, por supuesto. No quiere decir que desaparezca, pero sí se reduce el número. No, 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 pero por ejemplo, ¿por qué Corea del Sur? ¿Por qué Singapur? ¿Por qué Taiwán? Han podido controlar rápidamente esta pandemia, porque absolutamente todo el mundo cumple con las normas de higiene, lavarse las manos, etcétera, pero usan mascarilla obligatoria. Es decir, uno va a esos países y ellos siempre usan su mascarilla. Eso hace que efectivamente hoy les sirva como protección en contra de una pandemia, porque ya tienen el hábito. Entonces, los guatemaltecos no tenemos el hábito, pero tenemos la obligación de usarla para proteger nuestra familia y proteger al resto de las personas y cumplir con una de las restricciones que está imponiendo el Ejecutivo en este momento. Bueno, licenciado, finalizamos con este análisis, pero antes de ir a la pausa, le vamos a dar a conocer una noticia. ¡Gracias!